...tras estar nueve meses en la clandestinidad, luego de haber sido sentenciado a cinco años de prisión por el delito de mala administración pública. Durante su detención, Oscorima Núñez ofreció cien mil soles a los policías para no ser detenido. El Ministerio del Interior había ofrecido ya cincuenta mil soles por su entrega. Tras permanecer en la división de requisitorias, Alfredo Oscorima fue trasladado a ICA por solicitud del tercer juzgado penal. Quinto, ordenaron la libertad de Alfredo Oscorima Núñez, Tony Osvaldo Hinojosa Vivanco, Edwin Teodoro Ayala y Nostrosa, como coautores del delito de negociación incompatible en agravio del Estado, Walter Quintero Carvajal y Rosauro Gamboa Ventura, como cómplices primarios por delito de negociación incompatible en agravio del Estado, siempre y cuando no exista mandato judicial por otra autoridad competente oficiándose el Instituto Nacional Penitenciario para su excarcelación. Entre aplausos y abrazos, Wilfredo Oscorima salió del penal de Cachiche, en ICA, donde estaba recluido desde marzo del año pasado. Creo que en el país existe justicia, por tanto, le puedo decir a todas las peruanas y peruanas que tengan confianza en la justicia peruana. Luego de permanecer prófugo por nueve meses, Oscorima fue capturado gracias al sistema de recompensas del Ministerio del Interior. Por su captura se ofrecía 50.000 soles. Sobre él pesaba una sentencia de cinco años de cárcel por haber comprado tractores de forma irregular y haber ocasionado un perjuicio de 20 millones de soles al Estado durante su primer gobierno en Ayacucho entre el 2011 y el 2014. La máxima instancia del Poder Judicial en el país ha dicho con toda claridad de que la compra o la adquisición de maquinarias se ha hecho legalmente y que ha servido para defendernos de las inclemencias. Según la resolución de la Corte Suprema, no se presentaron las pruebas suficientes para responsabilizar penalmente a los procesados por los delitos imputados. Por ello, Oscorima salió en libertad. Sin embargo, la autoridad regional tendrá que afrontar otros cinco procesos de investigación por presuntos delitos de corrupción. ¡Oscorima! ¡El pueblo está contigo! ¡Oscorima! ¡El pueblo está contigo! ¡Aquí, allá! ¡El pueblo es presidente! ¡Aquí, allá! ¡El pueblo es presidente! ¡Está concentrado de manera espontánea en estos momentos escuchando la noticia importante para Ayacucho y que el pueblo ha sido absuelto por esta Corte Suprema una instancia del Poder del Gobierno Nacional y nosotros contentos desde ya, saludar y felicitar a esta población. ¡Aquí, allá! 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 Desde sus inicios, cuando inicia este problema, desde el año 2015, los cambios de funcionarios, también los cambios de la misma situación y el contexto político, ha de alguna manera inestabilizado. Pero esperamos que todo esto, de alguna manera, siempre vaya en beneficio de nuestra ciudadanía. Hay proyectos que están paralizados, esperemos que desde su gestión, del señor Octor Ima, esperemos que retome y pueda concluirse con las obras paralizadas que tenemos desde el 2012, 2014, 2015, en la actualidad. Tenemos muchas obras de instituciones educativas en toda la región, sobre todo en mi provincia de Pauca de Sarasar, hasta la actualidad no se ha podido concluir con este proyecto y esperemos que retome y se pueda realizarlo. Pienso de que ha podido analizar en el transcurso de estos años. Yo, como consejeros, tenemos que saber respetar las decisiones en torno a las instancias correspondientes. Nosotros acatamos ello y vamos a tener que trabajar con los que tienen que cumplir sus funciones desde el 2015. Y bueno, estamos nosotros totalmente dispuestos a cumplir con las normas como está establecida. Si el Jurado Nacional de Elecciones ya hace la reposición, nosotros también tenemos que hacer la entrega como corresponde.